... Así es, bueno, un trabajo que venimos haciendo en conjunto tanto con el gobierno de la provincia y en particular con la UCEPI en este concepto del marco del plan de contingencia en el Jujuy Asistir Reactiva, poner a todo lo que nosotros tengamos a disposición de la gente y de la acción del gobierno así que en este marco hoy hemos hecho el reempadronamiento de la ciudad es la primera ciudad que se hace hoy un reempadronamiento hoy la UCEPI está haciendo un reempadronamiento a nivel provincial en Palpalá vamos a hacer lo propio con los residentes de la ciudad para que la gente no esté viajando y podamos mejorar y hacerlo más rápido el proceso y a partir de eso, bueno, por sobre todo cuidarle el trabajo de la gente uno de los principales motivos de esto es para que se reempadronen para que podamos, si no tienen alguna función específica podamos reasignarle ubicaciones, pero que no pierdan el trabajo porque el siguiente proceso después del reempadronamiento de los que no se reempadronen se les va a dar la baja en Nación digo, entonces nosotros con ámbito que ninguna familia quede afuera que ninguna familia deje de percibir estos beneficios es que hacemos el reempadronamiento y acá vamos también a trabajar en dónde van a prestar servicios que tienen que ver con los distintos trabajos que vienen haciendo los ministerios, desarrollo humano, educación, el mismo municipio las cooperativas, así que desde ahí vamos a establecer los nuevos esquemas de trabajo ¿Este reempadronamiento hasta cuándo se realiza? ¿Lugar, fecha, hora? Van a ser, inicialmente vamos a hacerlo por la mañana de 9 a 1 y va a ser hasta mediados de noviembre 15 días vamos a estar haciendo el proceso y si vemos que falta vamos a poner un plazo más pero digo, inicialmente serían en estas próximas 2 semanas vamos a hacer reempadronamiento en Palpalá no son tantos allí que creo que en 2 semanas vamos a terminar ya el trabajo y lo que se va a hacer son 100 turnos por día así que por ahí que se vayan acercando y si no llegan un día que vengan al otro no hay ningún problema Ahora, como para finalizar, ¿qué requisitos se está solicitando? ¿No? Justamente los beneficiarios No, solamente el documento y la residencia en Palpalá eso es lo único que necesitamos y a partir de ahí nosotros resignamos la acción que tengan si es que no la tienen o justificamos la acción que estén haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!